Dicen que Sonia habla con los del más allá. Pues Doña Sonia vive sola, una de dos. Habla con los muertos o se enloqueció. Como estamos en Navidad, de pronto, ella por la fe puede hablar con los del más allá. Lo que ellos no saben es que ahora Vive Digital está al servicio de la gente para que estemos comunicados sin importar las distancias. Hacemos posible lo que parecía imposible. Vive Digital para la gente. Mintic. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación. Gracias.